Estamos invitando a la comunidad de Soledad a que todos participemos, toda la administración central, secretarios, concejales del municipio de Soledad, personero, contralor, defensoría del pueblo, todas las institucionalidades, vamos a estar reunidos con la comunidad, las juntas de acción comunal, en un diálogo vinculante, un diálogo que del Plan Nacional de Desarrollo pasamos a ser un diálogo concurrente, bajar ese Plan Nacional al desarrollo territorial. Ese desarrollo territorial lo vamos a lograr con esos ejes que hemos construido para que la comunidad participe. Un diálogo de ciudad en que todos debemos participar, desde el 7 de febrero, el día miércoles y el jueves, Colegio La Misericordia e Itida, luego el día 15 y 16 en la institución educativa Jesús Maestro, en la institución educativa San Pancracio, luego el 21 en José Castillo Bolívar y luego, 22 y 23 en el Colegio Itida, unas mesas especializadas. Hagamos un gran encuentro ciudadano y que esos diálogos nos lleven a la gran construcción del Plan de Desarrollo Territorial de Soledad, Soledad Ciudad de Paz y Oportunidades 2024-2027, de acuerdo al programa de gobierno de nuestra alcaldesa, Alcira Sandoval Ibañez. Gracias.